Bueno, pues ha sido una reunión en la que hemos agradecido a la ministra y por supuesto a todas las administraciones presentes que nos detalle todas las actuaciones dentro del documento del plan de actuaciones prioritarias para la recuperación del mar menor de cómo está la ejecución o de cómo está el procedimiento que se haya iniciado para poder ver un poco la finalidad, para ver los resultados. De ese plan que se haya anunciado de más de 400 millones de euros, hay un compromiso de gasto de más de 60 millones de euros, es verdad que el compromiso de gasto es que se ha iniciado el procedimiento, de momento esas actuaciones no están finalizadas ni vamos a ver la consecuencia que tienen ni los beneficios que tienen sobre el mar menor, pero es necesario trabajar sobre la planificación y nosotros le hemos agradecido muchísimo que haya un documento en el que haya colaboración entre administraciones y que estén detalladas las actuaciones que son necesarias para recuperar nuestro mar menor. En estos momentos necesitamos que se rebaje el nivel del freático y ahora mismo tenemos una respuesta. Entonces esa es una actuación también prioritaria dentro del documento que se tiene que ejecutar con mucha más celeridad. También le hemos insistido en la importancia que tiene que se reactive y que siempre esté en funcionamiento y que nunca se pare la estación de bombeo de la Rambla del Arbujón. También está demostrado que tiene un efecto muy directo en el estado del mar menor. Nosotros seguimos apostando lógicamente por la agricultura que se está desarrollando a día de hoy en el campo de Cartagena que es agricultura sostenible y en ese sentido nos ha dicho que el próximo día 27 de julio está prevista una reunión con las organizaciones agrarias y con la comunidad de regantes del campo de Cartagena y de otros municipios para informarles también de ayudas a la agricultura porque es consciente de la importancia que tiene también el ayudar a los sectores productivos de nuestro municipio a esa transformación necesaria. También le hemos pedido que tenga en cuenta las ayudas al sector turístico. La situación del mar menor no solamente es una situación en determinados momentos que nos preocupe por su estado medioambiental sino también por las consecuencias que tiene nuestro sector turístico y en ese sentido también ha mostrado su voluntad y su colaboración para ponerlo en conocimiento de la Secretaría de Estado de Turismo para que active las líneas específicas que se necesiten para poder ayudarnos. Por tanto es una reunión necesaria, creemos que hay que repetir permanentemente este tipo de encuentros, necesitamos conocer las actuaciones, necesitamos tener la información, necesitamos también nosotros colaborar en ese tipo de actuaciones para darle información de lo que se puede mejorar y de cómo se puede completar y en la actuación de la oficina técnica del mar menor le he insistido en la sensibilidad que esperábamos que se tuviera para que estuviera más cerca de los municipios del mar menor sobre todo para que esté más cerca de los colectivos vecinales y de las asociaciones que tienen que tomar parte en estas decisiones. Nos ha reiterado también que su intención es que el equipo de la oficina rote por todos los municipios y que haya una atención personalizada en nuestros municipios. De hecho nosotros seguimos reivindicando la figura de un coordinador o de un alto comisionado que ponga orden y que sea quien sea la competencia de quien sea el responsable que se puedan activar todas esas soluciones y sobre todo insistir en que además de esa planificación a medio y largo plazo necesitamos con prioridad actuaciones urgentes que tengan esa consecuencia positiva.